bueno chicas pues ya empezamos con la tercera parte y vamos con nuestro este nuestro patrón creo que esta tercera parte es donde tenemos que poner más atención sobre todo porque vamos intercalando en la distancia en donde vamos haciendo las reducciones sale recuerden que entre más grande sea este nuestra pieza tiene que ir abriendo un poco más bueno pues vamos a empezar partiendo igual en la parte de arriba quedaron en pares esta parte de acá nos vamos a colocar en la salida del en medio del primer par y vamos a empezar con nuestros con nuestro línea de colores sale yo empecé aquí en esta ahorita vamos a ver este como como comencé y bueno nada más para detallar cada cuando se van a hacer las reducciones la misma reducción que se hizo arriba de 3 de regreso es la misma que se va a hacer aquí abajo nada más que va a cambiar la distancia o que íbamos a bajar nuestro este nuestra primer línea estamos vamos a suponer que estamos en esta salida aquí y vamos a meter una unión enseguida vamos a meter la secuencia de las chaquiras que siguen vamos de regreso aquí yo nada más como les dije yo no seguí tanto el patrón como como tal lo seguí más para las formas las figuras que van en nuestra pieza sale pero de todas maneras ahorita ustedes lo van a ver ya en el tejido, la parte que yo hago, nada más esto es como referencia para que ustedes se vayan guiando en las reducciones. Vamos a meter, esta es la primera línea, segunda línea, subimos, metemos una unión, regresamos, tercera línea, segunda línea, vamos de regreso, cuarta línea, metemos, quinta línea, metemos de regreso, sexta línea, aquí sí vamos a meter una más, séptima línea, vamos a hacer la línea, regresamos, séptima, octava línea y aquí en la octava es donde vamos a meter la reducción, ¿sale? Recuerden que de donde salimos metemos tres del color en el que nos hayamos quedado, este y metemos tres, contamos una, dos y en la tercera vamos de regreso con la siguiente línea, hacemos lo mismo, una línea, dos líneas, metemos una, recuerden va a ser lo mismo que acá arriba, estas van a llevar dos chaquiras del color que sigue, en este caso van a ser puras negras, metemos una unión y regresamos, en estas son dos, en la línea, en la unión que sigue después de la reducción solamente lleva una y metemos la unión, ¿sale? Una, regresamos y seguimos la línea, esto de aquí lo vamos a hacer tres veces, ¿sale? Van a ser tres reducciones y en la cuarta reducción metemos y ahí sí van a ser seis líneas, espero me explique bien, ¿sale? Es por decir algo, partimos de una reducción, metemos una línea, dos líneas, unión, tres líneas, cuatro líneas, unión, cinco líneas, seis líneas, unión, siete líneas, ocho líneas, reducción, una línea, dos líneas, unión, tres líneas, cuatro líneas, unión, cinco líneas, 6 líneas, unión, 7 líneas, 8 líneas, reducción, 1 línea, 2 líneas, unión, 3 líneas, 4 líneas, unión, 5 líneas, 6 líneas, 7 líneas, 8 líneas, reducción, 1 línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, 7 líneas, 8 líneas, perdón, en la 8 vamos con la reducción, va 1, 2, 3, 4, metemos 1 línea, 2 líneas, unión, 3 líneas, 4 líneas, unión, 5 líneas y 6 líneas, reducción, ajá, entonces aquí solamente van a ser 6 líneas, ajá, y así nos vamos a seguir todo, después de esto ya serían las 8, es una línea, dos líneas, de regreso, unión, tercera, una, dos, tres, cuarta, unión, quinta, sexta, séptima, octava y reducción. Espero con mi dibujito estarme explicando, ¿sale? Entonces esto lo van a ver. Si ustedes sienten esta primera línea y esta segunda, les van a quedar muy, muy, pues redondito la pieza, queda muy circular la pieza y ahí, en esta cuarta es donde hay que tener cuidado. Si ustedes bien, van viendo que esta parte de aquí va, se va cerrando, les tiene que cachar bien redondita, ¿sale? Si ustedes van viendo que se les va abriendo esta parte de lo redondo, que esto les va, que se va abriendo más, entonces hay que hacer más reducciones más seguido, ¿sale? A mí me salió así, con esta gráfica que les dibujé, este, bueno, que traté de explicarles. Si ustedes van viendo que se les va abriendo el collar, hagan más reducciones, ¿sale? Solamente quería que entendieran esta parte de las reducciones. Ustedes van a ir checando, este, en qué momento necesitan una reducción más para que esto ya les case bien de forma circular, ¿vale? Entonces vamos a verlo ya con la Shakira ya, este, pues, yo nada más les hago dos. La cuarta reducción, este, se me pasó a hacerla, más bien la quinta, este, entonces más o menos ya les expliqué cómo hay que hacerla. Tomen en cuenta esta pequeña gráfica, por favor, es así como, como nos vamos guiando. Ustedes tienen que checar con el patrón, con ese sí, el patrón tienen que checar la forma, las figuras que se van haciendo. Entonces, este, analícenlo, chéquenlo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, pueden mandarme mensaje a Cuca Martes Sanal y por favor sean específicos con las preguntas, por favor, así yo les respondo así como más exacto qué es lo que quieren saber. Y, este, pues, bueno, vamos a hacerlo ya con la Shakira. Bueno, pues, ya que tenemos nuestro, esta segunda parte ya completa, así, algo así les tiene que quedar, ¿sale? Con, de que recogimos cada, cada seis, este, líneas, les tiene que quedar así la forma redondita de nuestro, este, collar de nuestro pectoral. Vamos, así como terminamos, vamos a bajar nuestro hilo igual en medio de este primer par, para empezar ya la tercera parte. Y vamos a meter, metemos una unión que sería una vino, roja, naranja, roja, vino, y enseguida vamos a meter nueve chaqueras negras, cinco color vino, tres negras, cinco vino, y diez negras. Vamos de regreso. De donde salimos, contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y en la séptima, metemos. Metemos, una negra, y dos vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Sigue una roja, una naranja, y una roja, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos vino, y una negra, contamos, perdón, una vino, una negra, una vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos vino, y una negra, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos negras, una vino, roja, naranja, roja, vino, y vamos al siguiente par, de la parte de arriba, y vamos, de regreso. Metemos toda esa línea, hasta salir en la segunda color vino. Metemos, tres negras, contamos tres de la parte, perdón, una, dos, tres, cuatro, y en la quinta, metemos. Metemos, tres negras, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos vino, y una roja, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, una roja, y dos vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos vino, y una roja, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, una roja, y dos vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, tres negras, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Vamos de regreso, metemos cuatro negras, de donde salimos, contamos una, dos, y en la tercera, metemos. Metemos, tres vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, tres vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, metemos, tres vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, tres vino, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, una negra, una vino, una negra, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, tres negras, contamos tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos negras, una vino, una roja, naranja, roja, vino, y vamos al siguiente par, de regreso. Metemos, dos, metemos, tres, metemos, tres negras, contamos, cuatro de la parte de abajo, y en la quinta, metemos. Metemos, dos, metemos. Metemos, tres negras, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. De nuevo, tres negras, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, metemos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. De nuevo, dos, dos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos, y vamos de regreso. Metemos, dos negras, y dos, vino. De nuevo, de donde salimos, contamos, una, dos, y en la tercera, metemos. Metemos, dos, vino, y una negra, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, vino, y una negra, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, vino, y una negra, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, vino, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, vino, y una negra, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, vino, y una negra, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, negras, una vino, naranja, perdón, vino, roja, naranja, roja, y vino. Nos vamos, al siguiente par, y vamos, de regreso. Metemos, dos, negras, metemos, tres, color vino, contamos, una, dos, tres, cuatro, y en la quinta, metemos. Metemos, metemos, dos, vino, y una roja, contamos, tres de la línea de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, sigue, una roja, y dos, vino, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, dos, negras, y una roja, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, metemos, dos, vino, y una roja, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, metemos, una roja, y dos, vino, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Vamos, de regreso, metemos, cuatro, negras, contamos, una, dos, y en la tercera, vamos, de regreso. Metemos, tres, vino, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, una negra, una vino, y una negra, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. Metemos, tres, negras, contamos, tres de la parte de abajo, y en la cuarta, metemos. metemos una negra, una vino y una negra, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 vino, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 negras, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos y vamos de regreso. Metemos 3 negras, de donde salimos contamos 1, 2 y en la tercera metemos de regreso. Metemos 3 negras, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 negra y 2 vino, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 vino y 1 negra, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 negra y 2 vino, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 negras, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 negras, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras, contamos 1, 2 y en la tercera metemos de regreso. Metemos 1 negra y 2 vino, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 roja, 1 negra y 1 vino, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 roja, 1 naranja y 1 roja, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 vino y 1 negra, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 negras, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 negra, 1 vino, 1 roja, 1 naranja, 1 vino y vamos al siguiente par. Metemos 1 roja, 1 roja, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 negras, volvemos a meter 3 negras, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Sigue 2 vino y 1 roja, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 roja, 1 roja, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 roja, 1 roja, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 roja, 1 roja, 1 roja, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 roja, siguen 3 negras, contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 1 roja, vamos de regreso, metemos 3, 4 negras. De donde salimos, contamos 1 roja, 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 contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. metemos tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos otra vez tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras, una vino, una roja, naranja, roja, vino y vamos al siguiente par de regreso metemos toda esa línea hasta salir en la segunda color vino vamos de regreso metemos tres negras contamos tres de la parte perdones, una, dos, tres, cuatro, cinco aquí aumentamos una, aquí fueron de tres, ¿sale? cada tres líneas de aquí metíamos un regreso sí, un regreso y en la cuarta ya empezábamos otra vez aquí vamos a aumentar unos, va a ser cuatro, ¿sale? cada cuatro líneas vamos de regreso y ya seguimos ¿por qué? porque necesitamos que esto vaya abriendo si esto lo hacemos igual que aquí arriba entonces nos va a quedar así pero, a ver si me explico, va a cerrar mucho entonces queremos que vaya abriendo nuestro collar ¿sale? por eso yo le estoy aumentando una línea más espero que me esté explicando este... bueno, seguimos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y vamos de regreso metemos cinco negras perdón cuatro negras de donde salimos contamos una, dos y en la tercera metemos de regreso metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos 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 una negra una vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una vino una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y en la cuarta metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos dos negras de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras una vino una roja naranja roja y vino contamos vamos hacia arriba y metemos en la segunda más bien en medio de ese par vamos de regreso y metemos hasta salir en la segunda color vino metemos tres negras contamos de donde salimos 1,2,3,4 y en la quinta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo dos vino una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos 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 dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta y en la cuarta metemos vamos de regreso metemos cuatro negras de donde salimos contamos una, dos y en la tercera metemos una negra metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta y en la cuarta metemos contamos contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja una naranja y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras una vino una roja naranja roja vino vamos al siguiente par y vamos de regreso metemos toda esa línea hasta salir en la segunda color vino metemos tres negras contamos una dos tres cuatro y en la quinta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una roja contamos contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue una roja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos 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 dos vino y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue una roja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos vamos de regreso metemos cuatro negras de donde salimos contamos una dos y en la tercera metemos de regreso metemos una negra una vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos y aquí viene otra reducción ya pasamos cuatro reducción cuatro y reducción vamos aquí de regreso metemos tres negras de donde salimos contamos una dos y en la tercera metemos de regreso metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras con contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos vamos de regreso metemos dos negras y dos vino de donde salimos contamos una dos y en la tercera metemos de regreso metemos una roja naranja roja negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja una naranja y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja naranja roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos roja y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y ahora si vamos con una unión metemos una negra vino roja naranja roja vino y vamos al siguiente par vamos de regreso metemos toda esa línea hasta la segunda color vino metemos tres negras de donde salimos contamos una dos tres y en la cuarta metemos metemos dos vino y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja y dos negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue una roja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos vamos de regreso metemos cuatro negras de donde salimos contamos una dos y en la tercera metemos de regreso metemos tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una vino una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres vino negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos dos metemos dos negras una vino una roja naranja roja vino y vamos al siguiente par y vamos de regreso sacamos hasta la segunda color vino metemos tres negras contamos una dos tres cuatro y en la quinta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y vamos de regreso metemos cuatro negras de donde salimos contamos una dos y en la tercera metemos de regreso metemos una negra y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja una naranja una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una vino una negra y una vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja una naranja y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras vino roja naranja roja vino y vamos y vamos siguiente par de regreso metemos toda esa línea hasta salir en la segunda color vino metemos tres negras contamos cuatro de la parte de abajo y en la quinta metemos metemos tres negras dos de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una roja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta vamos de regreso metemos cuatro negras de donde salimos contamos una dos y en la tercera vamos de regreso metemos metemos negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras una vino roja naranja roja vino y vamos al siguiente par de regreso metemos toda esa línea hasta salir en el segundo la segunda color vino metemos tres negras contamos cuatro de la parte de abajo y en la quinta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos de nuevo tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos otra vez tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos otras tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos vamos de regreso metemos cuatro negras de donde salimos contamos una dos y en la tercera metemos de regreso metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una vino y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una vino y una negra contamos tres de la parte de la y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y aquí ya sería la cuarta más bien para salir a la quinta a la quinta unión entonces iríamos de regreso metemos tres negras de donde salimos contamos una dos y en la tercera metemos de regreso yo creo que ya con estas es suficiente espero que no no complicarles esta tercera parte es lo mismo que hicimos aquí nada más que aquí fueron de tres de tres en tres y aquí van a ir de cuatro en cuatro sale entonces y también espero que hayan memorizado es muy fácil esta esta este las uniones aquí son rombos entonces espero que lo hayan memorizado y este pues yo aquí las dejo ustedes continúen yo las dejo yo termino esta vuelta y vamos este regreso con ustedes para ir ya a la cuarta y última parte te